Estamos con José Hito, el segundo entrenador del Panadería Pulido. Simplemente un comentario del partido. Bueno, nada, sabíamos que iba a ser un partido complicado, ya lo fue el año pasado también. La verdad que veníamos de una raya súper positiva, con tres partidos ganados, incluso con la puerta cero. Pero bueno, sabíamos que este partido está y nos vamos muy satisfechos con el puntito obtenido. Y bueno, para no descolgarnos de la parte de arriba. ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué es lo bueno que has visto en los jugadores o en el partido? ¿Algo que haya que corregir? Hombre, la verdad que en la primera parte no salimos nada enchufados, aunque nos adelantaron el marcador. Y la verdad que nos empataran en seis o siete minutitos, pues es quizás lo peor. Después en la segunda parte salimos muy, muy enchufados. Quisimos jugar directo, ir a por el resultado, logramos empatar. Y bueno, al final podíamos haber perdido y podíamos haber ganado. Nos vamos satisfechos con el resultado. Suerte.